Con el fin de cuidar lo que tienen es que un grupo de dueños de diferentes negocios en el cantón de Cotobrus tomó la decisión de unirse y así vigilar sus negocios. Ellos realizan recorridos en la noche para evitar que amigos de lo ajeno roben. Según precisan, debido a los lineamientos del Ministerio de Salud, se cierran los negocios en las noches, por lo que seguimiento a los diferentes protocolos se turnan para cuidar sus negocios. Afirman que durante los últimos días hubo un repunte en robos y también se registró la muerte de una joven que los alertó más. de las personas de la calle. precisan que la fuerza pública se mantiene trabajando, pero que se suman a sus esfuerzos. Somos parte de un grupo organizado de comerciantes y vecinos del cantón de Cotobrus, que con una problemática grande de delincuencia que hemos tenido estas últimas semanas en el cantón, algo que es inusual por acá. Asaltos y lamentablemente hasta un asesinato. Nos hemos dado la tarea, repito, de hacernos un grupo de WhatsApp, un grupo de compañeros como aquellos que están allá desgustando un café a medianoche de hoy viernes, para cuidar los distintos puntos de San Vito de Cotobrus. Nosotros recorremos barrios, como pueden ver en otras fotos y videos, recorremos el centro de San Vito y damos una vigilancia voluntaria, nocturna, para seguir cuidando este bello cantón. Estos comerciantes también enviaron una carta al ministro de Seguridad tras la situación que se vive en este cantón.